Yo, ¿qué pasa hoy? Quería que te traigo la misión completa del sexismo y también la nueva cinemática. Solamente está buqueado el último paso que es escuchar un audio en el CLME. Está buqueadito, así que cuando desbloqueen, cuando se desbogueen, te lo traeré. O lo dejaré quizás en un vídeo oculto aquí en la descripción. Así que déjate un huele y que compártelo, suscríbete para más. Disfruta del vídeo, espero que sí. Y anteriormente te he subido dos vídeos. Uno es el reseteo y otro el trailer más el análisis. Otra vez por la descripción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mañana! ¡Muchas gracias! ¡Cuídate! ¡Nueva escribida! ¡Esocrismo! Ahora te paso hasta la espira ritual y defiende a Mara Sos mientras extrae el gusano de la reina bruja. Momento de triunfo. Venga, sí. Momento de triunfo que te peines. ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos! La invocación de la reina. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! Reina aquí. ¿Dónde está mi reina Mara? Hola. Hablar. Hola, ¿qué tal? No hay nada. Ah, vale, pero lo tenemos aquí. Invocación de la reina. Ve a la brújula. Hay que ir a la brújula. ¿Por qué he venido aquí? Porque quería ver a mi querida reina Mara Sos. Es que no puedo vivir sin ella. Sandoval, muchas gracias por eso. Sí, invitados. Ya falta muy poco. Las balizas brillan con fuerza y las líneas ley están colocadas. Mis técnicas están preparadas para celebrar el ritual que separará a Sabazún de su gusano. Por más que diga que nos ayudará a luchar contra la flota negra y la entidad que la controla, no podemos fiarnos de su palabra. Le ha sacado información muy valiosa para alcanzar mi objetivo. Haré lo que tengo que hacer. Pero debes saber que Sibu Arad no permitirá que su hermana o su gusano se vayan de rositas. Tengo que pedirte otro favor. Necesito que vuelvas a usar la violencia. Última a los preparativos y dirígete a la ciudad onírica. Nos reuniremos cuando vuelvas. Entra a la ciudad onírica, lucha para abrirte paso hasta el ritual de Sosirme. Defiende la reina Mara. Vámonos. Una misión. Entra a la ciudad onírica. Y termina ahí el exorcismo. Ciudad onírica. Exorcismo. Poder 1270. Y campeones barrera imparables. Vamos con el exorcismo. Y vamos a hacer el exorcismo con... Blood and Death. Francisco. Ayo. Pablo Tron. Y Worthy. ¿Somos seis? Uno, dos, ¿no? Falta uno, ¿no? Gracias a tus esfuerzos, mi aquelarre vuelve a estar unido. Cuando el pozo ciego esté listo, empezará el ritual para exorcizar al gusano de Sábazos. Sodec, el reseteo ahora, después de esto. Lo hemos... Lo he preguntado y lo hemos decidido así. Primero hacemos esto y después lo jateo. La polmena está alterando la alineación del pozo ciego. Polmena. Debe alinear las balizas para activar la red de líneas ley. Corre, corre. Por aquí. Por aquí. Por mi reina. Hago lo que ha dado falta. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Ah! Muy atento a los diálogos, ¿eh? Bueno, está pillado. Realmente hay que capturar. Vamos, no es un dato de hierro. Las líneas ley rebosan de energía. Todo está listo. Prepara mi espira para el ritual. La espira. Me ha soltado un engrama ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! No hace falta nada. Bueno. Eh... La temporada. ¡Hostia! Naves colmena. ¡Ojo! Es un gusano. El diez gusano. ¡Hostia! Sibu Aras. Sibu Aras ante mi venganza. Es la última oportunidad de Sibu Aras para capturar a Sabazún. Está enviando a todos sus destacamentos a la espira. Usa los teletransportadores para venir lo antes posible. Sibu Aras. ¡Ojo! La hermana. Nos quiere destruir, pero va a ser que no. ¡Corsarios conmigo! ¡Retiraos hacia la entrada! ¡Resistir hasta el último soldado! ¡Ojo! Este es el puente que hemos estado construyendo todos estos meses. Las fuerzas de Sibu Aras no dejan de llegar desde el plano ascendente. ¡Nos están superando! ¡Adentraos en las pilas de la colmena! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Let's go! No tengo movición, ¿no? ¿Qué está, tío? ¡Sibu Aras! ¡Han llegado los refuerzos! ¡Reagrupaos, nativos de la Recife! ¡Muerde a la colmena! ¡Ahí están! ¡Refuerza a los corsarios! ¡Corsarias! ¡Aquí estamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las naves! ¡Guayena esa torreta ahí! ¡Que nos salgan bichos potentes! ¡Tiro a mi super! ¡Ahí tenemos uno, pero... ¡Lo reventamos con el punto de dirección! ¡Mira esto ahí! ¡Ganero orbe para los compis! ¡Ganero orbes ahí! ¡Arbes, armes! ¡A mi armes! ¡Bien decente! ¡Al fondo! ¡Ganero! ¡Ganero! ¡Oh, con espino! ¡Dale con espino! ¡Cuidado ahí! ¡Lo stuneo con el posible fusión! ¡Tenid más! Bueno, no es que la stunee, sino que lo echo para atrás. ¿Habéis que ya lo he callado? ¡Y tenía un poquito de munición! ¡Ja! ¡Se va, ¿no? Hemos contenido, al menos. ¿Qué logro? O sea, que hay... ¡Ojo! ¿Cómo? Osiris admiraba tu paciencia. Pero yo te veo ansioso. ¿Tienes dudas? La duda es un arma útil, pero de doble fe, que no te desvíe del camino. ¡Bah! Déjalo en paz y céntrate en tus promesas. ¿O dejaré que te arrastre a las fauces de Shibu Arad? ¿Y luego te devorará a ti también? ¿Por qué tenemos que amenazarnos? Solo intento aclarar mis intenciones. Es la hora. Ilaia, Siari, Austin y Saba. El destino nos ha unido. Nos ha convertido en hermanas. Abrid esos lazos. Fusionaos en una. Expulsad al parásito del colectivo. Esto es como encender una cerilla. Los fuegos que encendemos seguirán ardiendo después. Prepárate. Nos rodea una gran concentración de combatientes de Shibu Arad. Hay que proteger a las reinas. A las reinas. Let's go. ¡Uh! ¡Grande ahí! Esa ha amparada del alba ya ha nerfeado. Hostia, esto es de la temporada del alba. ¿Os acordáis? Temporada del alba. Manos a vamos, ya son 14 locos. Inmune. ¡Hostia! ¿Y este? Los jefes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que saltar por ahí. Llegamos arriba, quizás. Ahí hay vuestros compis. Voy a por él. ¡Momento, compañero! ¡Que voy! Yo te rescato. ¡No! ¿Podemos pillar esto? No, no. Voy a ampararlo ahí. Arma de Luke. Esto es lleno de fuego, Luke. ¡Tómate el tiempo que necesites! ¡Estoy aquí! Vale. Vamos a pegar un barrera, para afuera. Ahí hay otro. Vamos para atrás, para afuera. Es el último. Ahí hay cosas, ¿ves? Tiene toda pinta de que te puedas meter ahí. Pero no. El ogro, uno de los ogros ha movido. Es como el último deseo, ¿sabes? Se ha reventado el de hombre. Inmune. Ha movido. Imagino que es del pase. No estoy seguro, si es por siempre. Yo diría que es del pase, ¿verdad? Ahí arriba. Yo no es que no tengo... Ya la razón. Por aquí no hay munición. Ah, sí. Sigue ahí. Sí, Buarraza está desesperada. Nos envía a su nuevo campeón como último. Nuevo campeón. Gelgoraz. ¿O qué es el Goraz? Porque tiene una barra última de... Wow. Tiene una última barra de... O de fin. Tiene una última barra de aquí. Ya se ha transportado. Tenemos agulladores. Ahí se va por el rey muni o no? Rey muni. Típico. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, Buarraza. ¡Vete de aquí! ¡Fuera de aquí! Ahí le podemos hacer daño, pero no tengo nada de daño. O sea, no tengo balas, me refiero. Bala buena de armas buenas. Ah, me ha ocupado el compi. Así puedo cargarme la super. No hay mucho sorris por ahí. He dado con la tira a los hombres. Me lo he cargado o no? Munición. En 14. Está bien. ¡Eh! ¡Eh! Se te está acabando el tiempo. Yo... siento el peso de mi hermana sobre ti. He de reconocer que tu familia es tenaz. No más que la tuya. Mi hermano pasó años sufriendo el castigo por el camino que le hicisteis seguir. Ahora por fin se hará justicia. Acabemos con esto de una vez. Dale, Mara. No, 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 no. No. Osiris. Gracias. No, mi reina. Caíste en la trampa. Venganza del exorcista. Completa actividad exorcismo. En esta trampa, Mara. Los planos son caprichosos. Dos personas pueden ver lo mismo y predecir desenlaces distintos. Me la jugaron y Sabathun se me escapó de entre las dos. Estaba totalmente segura de que no había vuelta. Sabathun cumplió su promesa y no se fue de rositas. Pero los cambios retienen de un esforio y una presión constante. Siempre hay riesgo de sufrir recaídas. No te pierdas la cima en tu ascenso. Después de que San XIV llevara a Osiris de vuelta a la torre, mis técnicas verificaron su identidad. Sabathun cumplió su promesa y no se fue de rositas. Su gusano me pertenece. Sin duda nos aportará mucha información. Hostia, la cara que has puesto, ¿eh? La maldición de la ciudad onírica ya puede romperse. Puesto cara de loca. Vete a casa, joven. Y prepárate para lo inevitable. A veces... Ah, bueno, esto es lo que nos lo ha dicho. Los planes no salen según lo previsto, dice Mara Soft con resentimiento. Admite que Sabathun la ha superado, a pesar de lo segura que estaba de su plan. Mara dice que solo es un contratiempo, no una derrota. Bueno, el camino hacia el cambio es largo y arduo. Te informa de que Sabathun ha entregado a Osiris, tal como habían acordado y que las técnicas... No, técnicas, perdón. Han verificado su identidad. Además, Mara te cuenta que han encerrado al gusano de Sabathun. Asegura que es un punto a nuestro favor. Bueno, sí, podemos investigar el gusano y demás. Aunque la ciudad onírica sigue bajo la maldición, Mara cree que puede romperse. Por ahora, te aconseja que cuides de Osiris y que pienses en todo lo aprendido durante su búsqueda. Nuevo paso. Habla con San Catorce la torre. San Catorce. Y aquí no hay nada ya, ¿no? Ya que estamos, vamos a hacer un vistazo. ¿Hala? ¿Se puede? Toc, toc. No, no hay nada. Osiris ha sobrevivido. Yeah, let's go. Gracias. De nada, hombre, no pasa nada. Gracias a ti. Sabathun intentó enterrarlo y usarlo como moneda de cambio. Se paseó con su cara y habló con su voz, pero no eran sus palabras. No creí que la reina bruja fuera a cumplir su promesa. La verdad es que pensaba que no volvería a verlo. Está profundamente dormido. Ha perdido la luz y es difícil saber si se recuperará. Pero está a salvo. Necesito tiempo. Me ocuparé de Osiris. Cuando despierte, quiero que mi cara sea lo primero que vea. Quizá le diga en broma que ya estamos en par. Sabathun tiene muchos enemigos, pero nunca se las ha visto con San Catorce. La encontraremos y será ella la que acaba. Ahí, ahí. Reventamos ahí a cabezazos, si hace falta. Osiris está vivo. Let's go. La voz de San Catorce tiembla. Menciona a la reina bruja con los labios llenos de veneno y la mente puesta en la venganza. Te cuenta sus dudas. Que se preparó para lo peor y que creía que nunca volvería a ver el amor de su vida. San Catorce se tranquiliza antes de mirarte. Necesito tiempo. San promete que cuidará a Osiris hasta que despierte. Quiere que su cara sea lo primero que vea a Osiris. Te da las gracias por todo lo que has hecho. Gracias a ti, San Catorce. Sin ti no lo hubiésemos conseguido. Y por no perder la fe. Te asegura que Sabathun será juzgada. Juzgada, no. Juzgada cuando haga acto de presencia. Bueno. Yo he visto el futuro, San Catorce. Es muy oscuro. Yo he visto el futuro. Esto irá. Música Gracias por ver el video.